Toda la vida siente, soledadmente vuelve contigo, amor Te despreta y nació para ti, amigo de mi vida Aunque el ir en mi sola luz, hay que necesitar tu amor Te despreta y nació para ti, amigo de mi vida Te amo, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Te despreta y nació para ti, amor Te despreta y nació para ti, amor Toda la vida siente, soledadmente vuelve contigo